GameStop subió el lunes un 47% después de que Keith Gill, el inversor conocido como Roaring Kitty, publicara en Reddit una captura de pantalla que mostraba que poseía 116 millones de dólares en acciones de la compañía. Tras la reciente subida, habría ganado 85 millones de dólares. Hacía años que el rey de las conocidas como Meme Stocks no publicaba mensajes sobre las participaciones que posee. En X, antes Twitter, Gill también publicó el domingo una foto de una carta de cambio de sentido del juego de cartas 1. El regreso de Gill a las redes sociales hace tres semanas provocó un repunte en GameStop y las acciones se duplicaron con creces solo en mayo. En ese momento, Gill solo había publicado una foto de un hombre sentado en una silla, inclinado hacia adelante. Hace dos semanas, el candidato independiente a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., invirtió 24.000 dólares en GameStop solo para ganar popularidad. The Wall Street Journal publica hoy que E-Trade, la plataforma de Morgan Stanley, se plantea prohibir a Gill el uso de su herramienta porque considera que podría estar manipulando el mercado, algo que el inversor ha negado.